no no les traigo como bañar a tu pastor belga vamos a hacer el paso a paso para que tu puedas bañar en tu casa a tus perritos sin ningún problema llegado el momento del baño lo que tienes que hacer para bañarlo es disponer del material esencial para iniciar esta labor vas a iniciar con primero un cepillo que ahorita el doctor nos va a enseñar el cepillo que características tiene en resumen este cepillo sirve para extraer el manto que esta muerto en la parte inferior manto profundo y este nos va a sacar la parte superficial ahorita vamos a ver los productos yo sigo cepillando a la perrita y ahorita los dejo con el doctor continuamos aquí con la explicación del baño del pastor belga pues necesitamos herramientas básicas para el cuidado de su pelo y de su salud principalmente ya les comentábamos necesitamos utilizar una carda de cerdas metálicas esta carda nos permite retirar el manto muerto de la parte externa hay que acordarnos que el pastor belga tiene dos tipos de manto uno corto y uno largo este nos va a servir para el exterior y este que es un deslanador o jalador interno va a arrancar todo lo que es el pelo muerto de nuestro pastor belga y pues así va a quedar bastante bien su mano existen varios productos en el mercado con el cual podemos bañar a nuestro perrito lo más adecuado es utilizar shampoos o jabones con ph neutro existen de diversas marcas tamaños y presentaciones aquí solamente presentamos algunos de los que utilizamos en la clínica y son indicados para el baño cotidiano puede ser el baño con un jabón especial antibacterial antimicótico anticeborreico y con humectantes naturales para favorecer el crecimiento y embellecer pues el pelaje del perrito otro indicado sería un shampoo de uso continuo como el jabón que vemos aquí este contiene manzanilla este aloe vera lo que es sábila y algunos humectantes con también con ph balanceado es bastante indicado para el baño continuo de nuestro perrito sí y por último vamos a necesitar también lo que es un corta uñas sí para generalmente al perrito nuestros cachorros las uñas accesorias no se desgastan sí o si viven en algún piso que sea tipo cerámico el desgaste de la uña pues no es posible entonces hay que utilizar una herramienta como este es un corta uñas o alicante sí también tenemos indicado para el pelo dependiendo del color de nuestra mascota ya sea negro dorado o tipo marrón pues una variedad de shampoos que pueden aplicarse sobre el pelo sí y brindarles pues mayor sedosidad si en el caso que nuestro perrito pueda padecer también con pulgas podemos utilizar shampoos antipulgas o jabones antipulgas o en su defecto el spray que también nos sirve para matar pulgas pues estos son todos los productos que podemos utilizar para el baño de nuestro pastor belga y vamos a continuar a bañar a nuestro perrito el cepillado recuerda que la carga tiene una forma en la que se puede limpiar muy fácilmente se retira presionando el pelo muerto hacia abajo y se extrae totalmente y nos deja toda limpia la carga bueno para el cepillado recuerda que el pastor belga es muy nervioso y a veces te puede resultar un poco más difícil cepillarlo por lo que vas a tener que empezar a cepillarlo suavecito y después vas a tener que ir haciendo más fuerte hay mucha gente que lo que hace es hacerlo así esto está mal lo que vas a producir es que el animal te muerda o no se deje cepillar más adelante vamos a ver cómo vamos a tener que irlo tratando ese problema pero por el momento vamos a tener que empezar a cepillar a nuestra perrita o nuestro perrito suave para que el se deje después vamos a pasar el cepillo este cepillo es el que te decía que arranca todo el pelo muerto lo extrae lo va quitando desde el fondo y gracias a que tiene estas cerdas retráctiles no nos va a dar ningún problema a la hora de cepillarlo pasa y nos duele entonces pues una vez cepillado nuestro perro ahora si vamos a bañar bolitas de algodón o dos gazas que vas a introducir en su orejita las introduces y te queda así ya queda tapado el conducto auditivo y ahorita el doctor nos va a explicar por cuál es la razón la que debemos de hacer este procedimiento una precaución principalmente en los oídos de nuestras mascotas al momento del baño ya que se pueden producir enfermedades en el interior del conducto del oído como lo es la otitis que es una enfermedad que se da por humedad el calor del mismo cuerpo del animal y la suciedad hacen que tengan crecimiento anormal de bacterias y hongos entonces la razón por el cual tapar el conducto sería evitar principalmente las enfermedades del oído en nuestra mascota bueno ahora vamos a bañarla pero acuérdate que tu perro se va a sentir más tranquilo cuando lo bañas con agua caliente aquí en clínica veterinaria ribera siempre los bañamos con agua caliente para no tener problemas de conducta o que el perro se quiera saltar o que el perro quiera huir o que tenga mucho miedo acerca del agua entonces el agua caliente le va a traer un poquito más de relajación y bueno yo no necesito calentar el agua debido a que tenemos un calentador solar el cual nos permite bañar a los perros sin ningún problema y previo a esto bueno vamos a iniciar con el baño la cabeza siempre la vamos a dejar al último para que no te empiece a sacudir la cabeza y tengas problemas de que te salpique entonces iniciamos primero lo debes de mojar lo mojamos acuérdate que todos los perros incluso los que acaban de nacer más o menos después de unos 30 días de vida hay que iniciar ya con el aseo debido a que los perros como los baña su mamá y cuando ya se los llevas a tu casa pues ya es el momento de bañarlos no te tienes que esperar a que sea grande mucha gente los baña hasta incluso después de seis meses o el año entonces hay que empezar a bañarlos entonces de esta forma como el agua ya está caliente no tienes ningún problema y se siente muy rica el agua para para la perrita ahora como explicaba el doctor si yo llegara a darle en la orejita por accidente con la manguera pues no va a pasar nada porque todo se queda en el algodón entonces pues yo sigo bañando aquí a la perrita y ahorita los enseño la forma en la que hay que enjabonar pues para enjabonarla necesitamos un cepillo un cepillo de goma este cepillito lo que hace es arrancar el pelo que va saliendo y de esta forma se me hace más fácil haciar por completo el pelo iniciamos regando un poquito de jabón yo lo eche en esta botella para que sea un poquito más fácil son los jabones que nos estaba mostrando el doctor específicamente es el de pelo dorado este es el jabón que utilizamos siempre utilizamos en clínica veterinaria jabones de calidad para que el perro no tenga ningún problema dermatológico que ya ahorita el doctor nos va a explicar a que se debe este problema dermatológico cuando utilizamos el jabón que no es el adecuado yo sigo aquí enjabonando a la perrita y continuamos con el doctor bueno en la parte del cepillado con goma aquí si le puedes aplicar mucha fuerza como si fuera ropa y no hay problema si te das cuenta la perrita está muy relajada debido a que el jabón y el agua caliente le caen muy bien se siente muy calientita y no hay ningún problema la puedes tallar perfectamente en áreas problema que pueden ser las patitas y la cola que es donde más hay suciedad debido a que se sientan o incluso por este el mismo excremento del perro que llegara a impergnarse y ya la empiezas a bañar así la ventaja del agua caliente es que nos permite trabajar de una forma muy fácil por eso la gente que cuando empieza a bañar a sus perros les empieza a dar problemas porque no está digamos lo suficientemente caliente el agua entonces les gusta bañarlos con agua fría y eso trae problemas porque el perro se quiere salir de ahí acuérdate que el animalito se va a ir acostumbrando al baño conforme va pasando el tiempo de tal forma que si lo haces bien no vas a tener ningún problema al bañarlo bueno pues estamos seguimos bañando aquí al perrito y ahorita vamos a ver como lo vamos a aplicar el jabón en el enjuagado acuérdate que siempre vamos a aplicar suficiente agua para quitar todos los residuos el dejarle residuos a nuestro perro nos va a traer problemas dermatológicos y por consiguiente vamos a tener a nuestro perro enfermo o con pelo que se cae o pelo que no brilla suficiente entonces acuérdate que siempre tenemos que enjuagarla bien 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 y en la parte de la cabeza lo que vas a hacer es sujetar aquí con tu mano suavemente sin apretarles su hociquito y le vas a lavar la cabeza así vale para que ya no tenga esa sensación de ahogo y empiece a tener problemas de conducta a futuro le lavas bien las orejitas las orejitas se lavan así la agarras para abajo y la lavas así ¿me viste? así nunca se lavan con las orejas así porque aquí es donde empieza el problema que nos platicaba el doctor entonces ingresa agua al oído y ahí es donde tenemos el problema que es un problema caro y que muchas veces si nos atiende en un principio vamos a tener ese tipo de de problemas auditivos el mismo problema que tú tienes cuando te ingresa agua al oído y sientes que está tapado y es algo molesto y ahorita el doctor nos va a enseñar cuáles son los signos de los cuales hay que cuidarnos si existe ya ese problema pues yo sigo enjuagando aquí a la perrita y el doctor nos va a explicar por qué cómo vamos a reconocer esa esa otitis si es que la hubiera para identificar si existe alguna enfermedad algún síntoma anormal en el oído de nuestro perrito es verificar precisamente la parte del pabellón auricular si si existe algún enrojecimiento si existe alguna costra si existe alguna masa si y principalmente los signos son calor, dolor, ardor y comezón si nuestro perrito sacude la cabeza continuamente o se talla en la parte posterior de la orejita y incluso llega a quedar esta zona sin pelo por el rascado excesivo que tiene nuestra mascota al padecer alguna de las enfermedades como lo pudieron notar al momento de poner los algodones pues no ingresa ninguna partícula de agua dentro del oído y un oído sano presenta estas características color uniforme no presenta mal olor no presenta costras ni serumen excesivo entonces ese es un indicativo de un oído pues en buenas condiciones pues bueno estas recomendaciones hay que hacerlas valer cada baño de nuestro perrito cada vez que vayamos a checar su baño nosotros debemos verificar el interior del oído de nuestra mascota en el caso del pastor belga es un perro que no tiene mucho pelo ni cual depilar entonces su pabellón auricular se queda limpio no hay gérmenes no hay bacterias y no hay enfermedad si seguimos estas sencillas reglas de cubrir su oído con el algodón para que no se introduzca agua en el momento de su baño si pues esperamos que sirvan estas recomendaciones para su mascota y pues se mantengan sanas y felices para secar a nuestro perro después de haber realizado su baño es importante en el caso de esta raza pastor belga secarlos perfectamente tienen doble manto así es que para quitar el exceso de agua inicialmente utilizamos toalla principalmente en las áreas de menos acceso como son las patas oídos y hocicos entonces secamos perfectamente lo que son los interdigitales que son estas partes del medio de la pata del animal para que evitemos también problemas de hongos y bacterias necesitamos un secador en el caso de esta raza que contiene dos tipos de manto uno corto y uno largo un secador de alto poder para secar rápido a nuestra mascota y bueno el aire también nos va a ayudar a ventilar la parte de la piel y evitar que queden excesos de humedad o que tarde mucho tiempo en secar nuestro perro cuando no están acostumbrados al secador lo mejor es utilizarlo en las partes bajas y de ahí subirnos a la parte de la cabeza vamos a iniciar principalmente cuerpo y patas y finalmente vamos a terminar secando a nuestra mascota por la cabeza entonces hay que utilizar una temperatura media que es, aquí viene regulada en baja y alta vamos a utilizar la parte baja tanto de calor como de aire para no lastimar a nuestra mascota así vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver después de unos minutos de secado de todo el cuerpo patas digitales, cola pasamos al área más complicada que es la cabeza del animal este ejercicio conviene realizarlo desde que son cachorros para acostumbrarlos a que el aire al momento de estar pasando por las áreas de las orejas o ciclo nuestro animal no se moleste y pues se ponga inquieto lo más recomendable en el caso de haber secado inicialmente el cuerpo hacia abajo vamos a empezar con la cabeza y vamos a dirigir nuestra secadora de la parte frontal de la cabeza hacia atrás y así hasta terminar su secado completamente en la cara no es conveniente utilizar el secador esta parte es más recomendable utilizar principalmente una toalla pequeña nos permite secar perfectamente lo que es el rostro de nuestra mascota la parte baja del cuello si, hocico y parte de los oídos importante cuando lleguemos al área de los oídos secar perfectamente nuevamente vamos a insistir con el conducto del oído debe estar perfectamente seco sin agua vamos a introducir el pliegue de de la toalla hacia el interior lo más que podamos y así dejar seco esta parte del oído de ambos oídos listo para tener mejores resultados y que dure más o se prolongue más los intervalos de baño pues podemos volver a recurrir a nuestra herramienta que inicialmente utilizamos como es el cardeado si, iniciando de la cabeza hacia la parte baja del del cuerpo del animal como son las patas la cola y aunque ya lo hayamos cepillado previamente vemos que todavía quedan algún resto de pelo muerto pero no hay por qué alarmarnos va a quedar perfectamente limpio nuestro perro y así pues va a pasar un tiempo considerable para volverlo a bañar se dan cuenta ahí aparece nuevamente todavía pelo muerto ya después del baño y el secado pero si nosotros fijamos la parte de lo que es la piel la piel se ve rosa y se ve en perfectas condiciones ya no hay desprendimiento de pelo ¿sí? eso es el indicativo de que nuestro mascota está limpia pues vamos a pasar a la parte del recorte de uñas ¿sí? nosotros podemos observar que en la palma de nuestro perrito está esta parte que es la uña en el caso de las uñas se van a cortar cuando no hay desgaste para esta raza pastor belga normalmente la única uña que no se desgasta es la del dedo accesorio la que está aquí de forma lateral esta uña debido a su posición no se gasta entonces hay que recortarla ¿sí? para recortarla en el caso de perros de uña negra se recomienda únicamente amputar la parte de la punta ¿sí? ¿se dan cuenta? ahí ya quedó recortada ya no hay punta ¿cómo sabemos que está larga la uña? bueno una porque podemos al momento de abrazar a nuestro perrito nos puede lastimar con la misma uña y sentir que nos lastima entonces es momento de verificar si está largo nuestra uña ¿sale? vamos a realizarlo en todas las patas de ambas extremidades vuelvo a repetir en el caso de uña negra se recomienda cortar únicamente la punta dentro de esta uña existen vasos sanguíneos que irrigan la uña para que esté viva si nosotros llegáramos a cortar por ejemplo así estaríamos cometiendo un error ¿por qué? porque vamos a lastimar su uña y va a sangrar lo que debemos hacer para tener en cuenta que no vamos a lastimar a nuestro perrito utilizar nuestro corta uñas profesional y amputar únicamente la parte de el borde que se encuentra en la punta e incluso este tipo de corta uñas tienen un seguro que nos indica que tanto vamos a cortar entonces son muy prácticos ahora a veces nos comentan ¿cómo sabemos que la uña está larga? en la posición que se encuentra ahorita nuestro perro vemos que su uña no llega a la parte del piso ¿sí? entonces al momento de pisar su uña se encuentra por arriba de la parte del suelo si su uña llegara a esta parte y su dedo se torciera un ejemplo así su uña estuviera muy larga y ahí nuestra mascota tendría problemas ya en los dedos y le dolerían este perrito por su naturaleza de ser activo y caminar en piso firme desgasta de forma natural las uñas entonces en este caso ya no podemos cortar más la uña porque vuelvo a repetirles dentro de esta uña existe un vaso sanguíneo y si nosotros cortáramos esta parte de la punta de la uña pues lastimaríamos a nuestra mascota entonces aquí vemos perfectamente el desgaste natural eso es casi en la gran mayoría de perros pastores no vas a tener problemas en el caso de las de las uñas de los dedos de las falanges a diferencia de lo que comentábamos el dedo accesorio no tiene apoyo en el piso no tiene desgaste y por eso esta uña es la que normalmente cortamos con más frecuencia en los pastores existen perros que tienen también dedo accesorio en la parte posterior de las patas entonces hay que también cortar la uña si es que llega a tener dedo accesorio en la parte de las partes de las patas traseras de nuestra pastor belga en este caso volvemos a verificar su uña presenta un buen desgaste por lo que no es necesario en este caso cortar la uña acuérdense como medimos la uña larga al momento de poner la palma o la patita está en el piso y si la uña llega a tocar en la parte del piso o sea que esta uña llega a tocar el piso esa uña está larga en el caso de este pastor belga su uña está desgastada y no debemos cortar más porque el desgaste natural ha recortado sus uñas de forma natural solamente este checar lo que serán los dedos accesorios y pues espero que les sirva el consejo cualquier duda o pregunta pues están en el canal abierto para todos sus comentarios dudas y recomendaciones muy común en lo que es la clínica de perros siempre nos refieren cada cuanto se baña a un perro esto depende pues de varias cosas ¿no? principalmente de la raza de la edad del perrito si si es un perro de pelo de doble manto o pelo corto ahí va a depender este pues el tiempo de baño ¿no? en el caso del pastor belga recordamos tiene doble manto un manto largo y un manto corto si estos perros son perros de de trabajo y normalmente su baño va a estar dado entre 15 y 20 días todo va a depender mucho también del cepillado ¿sí? si nosotros no bañamos constantemente y no mantenemos limpio el manto con las cardas o con el peinado el tiempo de baño pues va a ser más corto ¿sí? lo que hacen estos tipos de herramientas como son la carda este y el deslanador recordemos que todos los perros tipo pastor tienden a soltar mucho pelo y si aunado a esa característica del animal nosotros no lo lo cepillamos o no lo bañamos adecuadamente pues vamos a tener el problema del pelo siempre siguiendo las recomendaciones del baño del pastor vamos a tener menos caída de pelo y algo bien importante recuerden que el tipo de shampoo que se utiliza para este tipo de mascotas debe ser un shampoo indicado por su veterinario un shampoo que tenga pH neutro y que contenga lo que son acondicionadores y humectantes para que también eso permita que no se caiga tanto el pelo entonces tomando en cuenta esas recomendaciones vamos a mantener a nuestro perro sano en cuanto a piel pelaje y por supuesto vamos a tener menos caída de pelo ahora existen en el mercado varios tipos de lociones aquí es una de tantas de las que manejamos este es loción y también quita olores entonces a veces notamos que nuestro perrito huele como dicen a perro mojado y a veces bueno podemos utilizar este tipo de desodorantes tipo de quita olores tipo de perfumes especialmente indicados para el perrito esto no irrita su nariz si no les produce ningún tipo de alergia porque son productos hipoalergénicos acuérdense que deben siempre utilizar productos recomendados para la raza y principalmente para la piel del animal así que no le produzcan ninguna irritación entonces ya aplicando su su loción incluso el quita olor volvemos a repartir uniformemente este desodorante y nuestro perrito va a quedar con un olor pues bastante agradable en clínica veterinaria ribera manejamos todos los productos que vieron en el video especialmente para pastor belga pastores alemán pueden adquirir con nosotros todos sus productos aquí en venta directa de mostrador o también a través de paquetería toda la república chau Gracias.